Pero aparte de eso, también hemos visto cómo en el caso del Ministerio de Finanzas, según la propuesta original, estaría buscando desde la certificación de fondos, la planificación del territorio, la priorización de la obra pública, casi la fijación de los techos para los anticipos de las obras, de los contratos, y finalmente hasta casi competencias sancionadoras, algo que la Contraloría General del Estado ha observado y ha dejado muy claro que una entidad como el Ministerio de Finanzas no puede ser juez y paz. Todo eso estamos corrigiendo. No estamos de acuerdo en un superministerio con superpoderes ni en un Estado concentrador del mismo. Estamos de acuerdo con que haya competencias definidas, claramente definidas, y que haya una planificación entre los diferentes niveles de gobierno. Que se permita, obviamente, que se planifique en base a lo que se tiene, no que se planifique elefantes blancos o sueños, básicamente, para que después esto quede simplemente en lecta muerta. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando, recibiendo todos los aportes, todos los aportes que la Comisión ha recibido han sido leídos, han sido analizados por la mesa. Estamos en un primer momento en donde no está definida todavía el documento ya de segundo informe. Vamos a respetar todos los criterios de la Asamblea Nacional en pleno y continuaremos recibiendo más aportes en la Comisión para un segundo informe. Más bien, yo les invitaría a quienes han presentado por escrito observaciones y tengan la posibilidad de defender dichas propuestas en la mesa. Por favor, agendemos una comparecencia, una invitación para que puedan ser escuchados de manera virtual. Yo creo que hoy algo de lo poco positivo que se tiene de esta situación es que creo que la tecnología y el teletrabajo ha permitido también entender cómo se puede alcanzar importantes objetivos aún estando kilómetros de distancia separados.